Que viva mi distrito de Nueva Cajamarca, dentro del Valle Alto Mayo, con hombres y mujeres que luchan por sus sueños en busca de un nuevo porvenir. Música Que linda es mi selva, tierra donde he nacido, sus grandes paisajes alegran mi vivir. Que linda es mi selva, tierra donde he nacido, sus grandes paisajes alegran mi vivir. Cuidemos amigos los ríos y quebradas, y juntos tendremos un nuevo porvenir. Cuidemos amigos los ríos y quebradas, y juntos tendremos un nuevo porvenir. Música Ahora todos juntos en Nueva Cajamarca, gocemos la Tahuampa en la fiesta patronal. Ven a bailar, ven a gozar, disfrutarás de mi ritmo sin igual. Ven a bailar, ven a gozar, disfrutarás de mi ritmo sin igual. Pueblo grande emprendedor, primer distrito andino amazónico del Perú, te cantamos con amor, y pedimos a Dios que nos regales un futuro mejor. La gran maravilla que muestra el Alto Mayo es la flora y la fauna, Orgullo del Perú, orgullo del Perú, orgullo del Perú. Amigos turistas, vengan a visitarnos, y muchas sorpresas aquí encontrarán. Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar, disfrutarás de mi ritmo sin igual. Ven a bailar, ven a gozar, disfrutarás de mi ritmo sin igual. Ahora todos juntos en Nueva Cajamarca, gocemos la Tahuampa en la fiesta patronal. Ahora todos juntos en Nueva Cajamarca, gocemos la Tahuampa en la fiesta patronal. ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Huepa! ¡Cintia Sánchez!